Salida mujer, porque es pobre y de otra clase y de otra clase social Porque es pobre y de otra clase y de otra clase social ¡Eh! ¡Eh! ¡Dicadora Martínez Romero! ¡Feliz cumpleaños Rafael Campo! ¡La maldita y un relleno! ¡La señora Dicadora! ¡Feliz cumpleaños Rafael Campo! ¡Y ahora solamente las mujeres! ¿Y dónde están las mujeres de esta noche? ¡Sí, que el ritmo y el sabor! ¡Qué bacán! ¡Mate la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura! ¡Willi Ventura! ¡Sí! ¿Sabes? ¡Quiero mucho! ¡Amen mucho! ¡Que no le engañes como a mí me has engañado! ¡Dile la verdad! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale que no me olvidas! ¡Rafael! ¡Chaborro! ¡Rafael! ¡Cuánta noche linda! ¡Y yo pasé contigo! ¡Cuánta noche linda! ¡Y yo pasé contigo! ¡Recuerdos que nunca! ¡Le podré olvidar! ¡Recuerdos que nunca! ¡Le podré olvidar! ¡Undicación! ¡Tú me enseñaste! ¡Tú me enseñaste! ¡Lo que es el amor! ¡Tú me enseñaste! ¡Lo que es el amor! ¡Y yo pasé contigo! ¡Y yo pasé contigo! ¡Recuerdos que nunca! ¡Le podré olvidar! ¡Recuerdos que nunca! ¡Le podré olvidar! ¡Y ahora! ¡Te casas en privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Rudo de otro marido! ¡Que nunca has amado! ¡Te casas en privado! ¡Y ya llevas un hijo! ¡Rudo de otro hombre! ¡Que nunca has querido! ¡Eso! ¡Quírenlo! ¡Quírenlo mucho! ¡Quírenlo! ¡Que no le engañes! ¡Tu mamita has engañado! ¡Ay, ay! ¡Quírenlo paquetes y todo! ¡Díselo! ¡Rafael! ¡Chacorro Martínez! ¡Pues allá! ¡La gente vive! ¡Pues allá! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé contigo! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé contigo! ¡Recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡Recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡Rudo! ¡Tú me enseñaste lo que es el amor! ¡Tú me enseñaste lo que es el amor! ¡Recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡Recuerdos que nunca lo podré olvidar! ¡Lola! Te casas en privado Y ya llevas un hijo ¡Rudo a ti otro marido! ¡Que nunca has amado! Te casas en privado Y ya llevas un hijo ¡Rudo a ti otro marido! ¡Que nunca has querido! ¡Ja, ja! ¡Rubes! ¡Chacorro!